Bueno, las chapinzitas vinieron a bañar Ustedes dijeron, aquí era bueno, aquí era buen punto Como que hay gente ahí, oigo, no oís, oí Vamos Hay gente ahí ¿Quiénes son? No los reconozco Sí, yo ya reconozco a Erwin ¿Quién? El mingo Sí, con las ovejas de la oquita Espérate, 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 a ver qué están haciendo ¿Qué pasamos ya? Están pescando ¿Pescando? ¿Qué están pescando? Pescado, con la mano Palabra, yo pensé que, ¿sabes? ¿Quién eras que estaba aquí? Dije yo, pescando No, pescando estamos ¿Ya agarraron? Ya ¿Unos cuantos? A decir, ¿cuántos? No sé Están muertos ya vos Se nos fue uno Este no lo agarró bien ¿Se nos fue uno? Sí ¿Aquí se la agarró otra vez? ¿Otra vez me fui donde? ¿Cuántos agarraron? Como unos 4 o 5 ¿Ya, Jaime? Ahí está, mirá Ahí está, mirá Cuidado Cuidado, que te va a ir Cuidado, que te va a ir Chiquitillos ¿En ti? Pero ya tienen carne, ¿verdad? Ya, pues Nosotros venimos bajando Y oímos que Que alguien está haciendo ruido Y a veces nos van a ir A ver Si, mire, mire Son mojarras Sí, jajaja ¿No había, seguire? ¿Qué tal? Sí, déjame Dejame, cuidado Porque se les va a hacer Es, sí, está bien Ya van como 6, 1, 2, aquí hay 4, 5, 6. ¿Cuánto vas a un? Hay 4, 6. 6 años. ¿Qué lo van a hacer? Vamos a ir a la casa. ¿Desde qué hora está el agua? ¿Ustedes les gusta el pescado? Sí. ¿Desde qué hora está el agua? Ah, la una. Nosotros les hacemos el agua. ¿Con pescado? Sí. Ah, está bien, gracias. Nosotros a mañana venimos. ¿Qué hacemos? Me gusta el pescado. Ah, pero nosotros lo vamos a cocinar. Ah, ¿pueden? Podemos, podemos. ¿Puedo el agua? Yo sí. Los dos, güey. ¿Quién quiere cocinar? Ah. ¿Para las patojas? Yo. ¿Y Mink? Minko no puede. ¿Bien? No. ¿Puede? No. No puede. Sí. No está dejando atrás. ¿Qué le gusta? Es más hermoso. Para todos de a mí. Ya, pues. Yo voy a cocinar. Si querías agarrar tus tres, yo cogí uno en mis tres. Pues sí. ¿Está bueno? Adiós. ¿De quién es el pescado? De los dos, de los dos. No, 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 no. Lo que pasa es que Minko quiere cocinar a una patoja, entonces. No, pues si él quiere cocinar, que cocina. A ver quién de los dos cocina mejor. Sin pescado te va a dejar. Dos, venga. Ahí está, mira. Vaya. Dos. Agarrados. Mira vos. Dos te dejó nomás vos. ¿Y cuánto agarraste vos, güey? Dos. Ahí uno dejó uno. Ese yo los había agarrado, si él solo venía deteniendo nada más. Y de juguí uno, dicen. Y este solo venía, venía agarrándolo. Mire cómo lo tiene. Cométele. Hombre, hay que cocinarlo, porque no las señoritas quieren. Oye. Oye. No, minko, te da cuidado. No, minko, las señoritas quieren cocinar. ¿Quién va a cocinar, entonces? Nosotros. Te va a agarrar. ¿Quién es el mejor? Cocinando. ¿Quién puede cocinar más? Yo cocino. ¿Y vos, amigo? A ver si cocina en su casa. Ah, está bueno, muchacha. Pues sí vos, yo sí puedo cocinar. ¿Y vos? Yo me voy a jalar. No te puedo mejor, me dejas las dos. Voy a jancar la moto, a pie. ¿Cómo puedes manejar moto? Jalando. 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 Mira, vos te quitó tus pescados, vos. ¿Yo me quitó? Minuto. Me dejó contra el fuego. Ahí. Ahí también. ¿Otras? Otras a bañar, no sé, minko. Están peleando, creo, por los pescados. O sea, la verdad que yo no sé qué traen ahora. ¿Qué almorzaron ustedes? ¿Me almorzaron? ¿Almorzaron? Ah, es que ibas a pescar y a comer, venía, o sea, el almuerzo. Es, el pescado, el almuerzo. Niño, se le cazó la mano. ¿Se cazó la mano, mo? Sí. ¿Por qué? La boca. ¿Le metiste el dedo en la boca? Sí. Eso me le cazó. ¿Pero muérdeme? ¿Muérdeme? Ajá. Tres dedos me sacó. Ahorita, ¿te hacés el juego? ¿Cómo vos? ¿Yo también? ¿Yo también? ¿Ustedes? No, mucha. ¿Quién trajo el juego? Este mingo con una piedra hace juego, creo yo. Nosotros trajamos, porque nosotros mañana teníamos. Ah, más. Mérdeme, mejor. Ya he hecho. ¿Sí, fue? ¿Pues tú otra vez, vosotros? No, yo no creo que traje. Tal vez sí voy a buscarlo en la bolsa, a ver si me he hecho. Bueno, aquí venimos a encontrar a Jorge y a Mingo, la verdad que, bueno. No, pero vos, Mingo, ¿no te dejas llevar para tu mamá, pues? Mira, aquí hubo comer. Nosotros traíamos sal. Ah, ¿ya vienen preparados entonces? No, no, pero no teníamos fuego. Hijo, no puede encenderlo. Pero debe que sí iba a hacer. Así ya. ¿No sale el juego? ¿Has visto que así hace el juego? Sí. ¿Pero con gasolina? Ajá. Bueno, mira, sacamos gasolina en la moto. Sacamos todo. Bueno, ¿y ahora qué hacemos con el juego? Bañamos. ¿Verdad? Vamos a comer el crudo. Yo traje el joso, Rómucha, yo traía el joso por ahí. Siempre traigo joso. Llega. Gracias. ¿Y cómo no cayó entre el agua? Mi papá quema basura ahí. Más que sí. Y allá afuera siempre carga un poco. Bueno, ¿aquellos prefirieron comer el pescado aquí? No sé. Estamos cocinando. Los pescados. ¿Y cómo van a cocinar? Bueno, las patojas solo ayudaron a juntar leña. Ellas no van a cocinar. Ustedes dijeron. ¿Y ustedes le prometieron que iban a cocinar? Yo pensé que mismo una candela traía. ¿Qué traía? Esa es una candela. Esa es una servidora. ¿Y esto se va a hacer el brennucho? A ver, ¿para qué? No quema. No quema. El pescado se va a ir. Ay, mi bizcoz. ¿Sabes qué fue lo que me bizcoz? Que hasta sangre me sacó. Son mosquitos. Mirá, si amigo expira para aprender juego. ¿Cómo le hallás, amigo, con la servidora? Nada. ¿Así lo prendes vos, pues? Sí. Yo no había visto que con una servidora lo hacen. Ahí después, quemé, quemé, que me hace de hecho un poquete, guayazura es de cima. ¿Qué va a hacer ahí? Dos estacas de lluvos cocinar mi pescado. ¿Qué va a hacer ahí? Sí, mi bizcoz. ¿Y cómo? Cruzado. Ya está cruzado. Ya. Es algo sobado, ¿eh? Sí. Domingo, esa cosa no te va a funcionar tampoco. Tener cuidado, no la agarres donde está guayaz, porque ahí vas a ver que hasta brinco estás acá. ¿Vos, y para qué están haciendo y para qué creces vos? Sí, lo que pasa es que aquel cocine por aparte y yo voy a cocinarles por aparte. ¿Pero y el juego está muy lejos? Sí, yo voy a hacer mi propia jugada aquí. ¿Quiere decir que dos juegos van a juntar? Dos juegos van a juntar. Mingo no se quiere quedar atrás. Mingo ya está copiándole a aquel también. Mingo, ahí quedamos y dejo, Mingo. ¿Sabes qué está haciendo Mingo ahí? Ay, Dios. Bueno, esto no se lleva, como que estoy viendo que no se lleva. Porque cada quien está haciendo su propio. Este Mingo no está haciendo nada, güey. Cada quien está demostrando cómo cocinan. Uno quiere ganarle al otro y el otro al otro. No sé cómo le van a hacer, pero la verdad que ahí sí que ellos sabrán cómo han trabajado, cómo han cocinado. Mingo lo que va a hacer es que se les va a quemar todo lo que puso ahí también. Bueno, dejo este video por acá, voy a continuar otro. Adiós. Adiós. Adiós.